¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo y ya lo sé, vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia